¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, mis amigos? Los saluda su amigo y compa Opsaval. Aquí nos encontramos en el Panteón Guadalupano, en la ameritita ciudad de Reynosa. Y desde aquí quiero mandar un saludo para mi amigo Víctor Cerda Sandoval, de allá de la Juárez 5. Bueno, nos encontramos aquí en el Panteón Guadalupano, aquí donde se encuentran varios pistoleros sepultados. Este, comenta la gente y dicen que aquí por las noches se escuchan ecos de disparos y también se miran sombras, siluetas, este, ruidos extraños. Este, bueno, pues como les comento, aquí hay varios pistoleros famosos, este, esos pistoleros que inmortalizara en sus corridos los cadetes de Linares, Ramón Ayala y sus bravos del norte, Eliseo Robles, este, Julio Preciado, este, muchos músicos cantan esos grandes corridos de esos pistoleros famosos. Julián Garza, el viejo Paulino, fuera quien compusiera ese bonito corrido de pistoleros famosos. Este, bueno, aquí se encuentra Dimas de León, sepultado, baldomero del fierro, eh, Antonio López Treviño, alias el aguacate, donde saldría esa frase, es Toño el aguacate. También se encuentra su tía Hilaria López, una pistolera muy famosa ya por, este, aquellos años. Este, también se encuentran soldados americanos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este, como un soldado americano de la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial, un rey inocense que fue a la Segunda Guerra Mundial, los de Hongoria. Este, esos que hicieron esa colonia, los de Hongoria, bueno, él se apellidaba Longoria, fue la Segunda Guerra Mundial, y aquí está sepultado. Este, también están sepultados, este, el revolucionario Tiburcio Garza Zamora. Pero nosotros venimos a una tumba muy en especial. Este, bueno, claro, vamos a hacer videos de todos los pistoleros famosos de ese corrido. Pero hoy venimos a la tumba de ese pistolero rey inocense famoso. Bueno, hay muchos pistoleros rey inocenses, este, que también aquí pasaron muchos pistoleros. Todos los pistoleros del corrido aquí han pasado, pero solo unos aquí están sepultados. Y este, bueno, venimos aquí a la tumba de Gerardo González. Ya les conté en el primer video cómo fue que, la historia, cómo asesinó a dos pistoleros. También les conté cómo se fugó de una prisión federal de Broadville, Texas. En el primer video, este es el segundo, el que no haya mirado el primer video. Los invito a verlo para que sepan la historia completa de Gerardo González. Aquí está el mausoleo de Dimas de León. Pero bueno, nosotros vamos en camino a ver la tumba de Gerardo González. Bueno, el 23 de febrero de 1975, cuando Gerardo González se fugó de una prisión federal de Broadville, Texas, cuando purgaba una sentencia de 10 años de cárcel, se vino a Reynosa, que era su pueblo querido. Bueno, el compositor y cantante Reynaldo Martínez, el gallero, le dice a Gerardo, mira, te compuse un corrido y se llama El prófugo de Broadville, a lo que Gerardo Luis González Cantú le dio el gusto bueno. Ya lo iban a grabar Ramón Ayala. Pues ya ven que Gerardo González y Servando Cano eran socios de una disquera. Y también era pistolero de Chito Cano, Gerardo González. Bueno, pero lamentablemente falleció Gerardo y le cambiaron la letra y quedó el corrido como está ahorita. El corrido ya después de que falleció Gerardo, don Reynaldo Martínez, el gallero, cambió la letra. Bueno, Gerardo González andaba de bar en bar aquí en Reynosa, pues le gustaba tomar del buen whisky, del mejor whisky de la región le gustaba tomar a Gerardo. Se encontraba en un bar llamado La Fonda del Sol. De esto se enteró el encargado de la seguridad en Reynosa, el comandante Prado, a lo que se dirigió con sus doce ayudantes a la Fonda del Sol, donde se encontraba Gerardo. El comandante solo quería hablar con Gerardo. De que anduviera calmado, que no hiciera problemas, pues ya sabía que Gerardo era valiente. Pues se acababa de escapar de una prisión federal de Broadville, Texas, en los Estados Unidos. Ni Pancho Villa se atrevió a tanto a escaparse de una prisión de Estados Unidos. Al mirarlos, Gerardo, que entraron la policía, él acomodó su sembrero y acomodó su pistola. Pero al acomodar su pistola, Gerardo González, la policía se espantó y pensaron que les iba a disparar porque ya sabían que Gerardo González era valiente y decidido. Por eso miedo le tenían sus enemigos y la policía y amansalva y cobardemente dejaron herido a Gerardo González ese día. Llegó una ambulancia por él y se lo llevó al hospital. Ya cuando amigos y familiares visitaban a Gerardo, él les decía, díganle a Oscar Prado, que era el comandante, que venga a visitarme. Pero el comandante Oscar Prado era muy desconfiado y fue a una casa con una mujer que tenía allá en la Juárez 5 para que le leyera las cartas. La mujer le echa las cartas y le dice, no vayas, aquí en las cartas me sale que no vayas. Y yo tengo un mal presagio, no vayas a la cita que te hace Gerardo González. Entonces, en el hospital Gerardo González se quedó esperando al comandante Prado y nunca llegó. Ya después de varios días de estar herido, Gerardo González, el 2 de abril de 1975, fallece en un hospital. El doctor, en turno, al levantar la sábana para dar la fe de la muerte de Gerardo González, se espantó porque miró que Gerardo González en su mano derecha portaba su escuadra 45. Ahí fallecía uno de los grandes pistoleros famosos de Reynosa y nacía una gran leyenda de ese gran bonito corrido que lo inmortalizó el señor Reynaldo Martínez, el gallero. Pues Gerardo González se quedó esperando al comandante Óscar Prado para asesinarlo ahí en el hospital. Nada más que el comandante Óscar Prado tomó sus precauciones y pues le echaron las cartas y pues no fue a la cita que le hacía Gerardo. Y hasta este lugar llegaría su socio y amigo Servando Cano, también llegaría su amigo Chito Cano y también llegaría el compositor y cantante Reynaldo Martínez, el gallero, a darle el último adiós a Gerardo Luis González. Y espero amigos que les haya gustado la historia de Gerardo González, les haya gustado el video. Se despide de ustedes su amigo y compa Obzaval y hasta la próxima amigos.